Hola amigos, hola amigas, ya sabes quien soy, la maya pastelera que está a los altos de esta albaño. Hoy vamos a hacer la receta esta rápida, aunque hay que apretar el calor, porque no te ves. Siempre hablamos del calor que hace este verano, exagerado de verdad, venga, si es que no salimos a ningún sitio. ¿Qué vas a hacer? Ah, voy a hacer orejones, ya no me acuerdo. A ti lo que no me acuerdo. Madre mía, vaya que me murió. Es que tenía la calor que tengo ya. Vaya memoria que tienes tú. O orejones, ay, no me acuerdo. Ahora voy a estar aquí, hasta que no me acuerdo. Mira que lo sé. Hasta que no lo digas. Orejones, orejones. Venga, voy, 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 voy a pasar. ¿No vas a huirlo? Venga, vamos, venga. Es que tengo a hacerme. Orejones de braille. Eso, madre mía. Con cabello de ángel y fruta escarchada. Claro, digo, tengo cabello de ángel hace ya de la Navidad, que estaba tapado en la data. Venga, vamos, los ingredientes. Y de esto. Fruta, ya lo he dicho. Bueno, que lo tenía también de la Navidad, y vamos a gastarlo. Vamos, venga. 400 gramos de harina común. La harina común. 50 mililitros de vino dulce. Vino viejo. O sea, mis células. 50 mililitros de aceite de oliva. Una yema y un huevo entero. Voy a echar una yema y un huevo. Una cucharadita de bicarbonato. De eso le echaré pequeñita. 150 gramos de azúcar. ¿Azúcar? 8 gramos de levadura. ¿Levadura? 65 gramos de manteca de cerdo. Sí. Yo a poquita también. 150 gramos de cabello de ángel. Ahí. Y las frutas escarchadas, 120 gramos de frutas escarchadas. Ya está. ¿Y el molde? Y el molde va a ser la empanadilla. Es como una empanada, pero dulce. Y luego necesitaremos un huevo para pintar y azúcar para echarle por encima. Y ya está. El que no quiere echarle encima, pues luego le echarle azúcar. La yema y el huevo. Cuatro juntos. Sí. El huevo entero. Y ahora la yema. Me echaré un huevo. Aquí voy a echar la cara. Madre mía. Ayer parecíamos que estabamos en... ¿Dónde? En un túnel. O en una cazuela, capaz. Y a la mano muy limpia la tengo, ¿eh? Porque no paro de fregar, ¿eh? Estoy todo el día fregando. Y lo que no quiera para mí, no quiero para nadie. Apartamos la clara. Azúcar. Y la azúcar. ¿Dónde está el azúcar? Azúcar. El vino y el aceite. El vino. Esto junto, mira, casi todo. Aceite. Y el aceite de girasol, ¿no? Hay que repelarlo que... Bate un poquito. Mezcla eso muy poco, no hace falta tampoco. Sí, no. Y con un tenedor. Porque luego vamos a utilizar las manos bien limpias. Las manicos. ¿Quién trae deje limpia? La manteca. Toma la manteca. Sí. Esta la... Bueno, la he tenido, la he sacado... Oye, mira, mira. Se ha derretido ya. ¿Y la he sacado? Hace una hora. O menos. Menos. Ya se ha puesto a temperatura... ¿Hasta de verdad? No, no, no. Yo quiero que sale un huevo frito a la calle. No, 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 no. No lo he atado. Hay que echar la harina ya tamizada y... Sí. La harina tamizada. Y hay que echar la harina. La harina tamizada con la levadura y la cuchara ahí. No que lo moja. Tengo que comprarme un tamizo. Una cosa de esta. Porque mira que... Pues siempre hice lo mismo. ¿Eh? Siempre hice lo mismo. Sí, pero no me lo compro. Bueno. Si es que ahora no podemos salir ni a... 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 Ya sale a la levadura, ¿no? El último. Para donde eches la harina, la eches. Bueno, nada más de seguir así porque mira. Vamos a tardar y el vídeo se hace de grande. Pequeño. ¿Sí? Venga, echa la harina que queda. Y la levadura encima. Esta es fácil. Y esta muy buena. Venga. Y la vieja la levadura, ¿eh? Y una cucharita pequeña de bicarbonato. De bicarbonato. Esto va a subir. Y esto, un poco, ¿no? Ahí tamizado, tamizado también. Sí, sí, sí. ¿Así? Sí, ahora un poquito más, un poquito más. La cuchara es muy pequeñita. Ahí está. Ya está. Esto no hay que sacar tanto. Y ya se y tamiza. Porque ya hay mucho grumo. Levanta el... Ahora. Es que hay mucho grumo. Esta es la levadura, el bicarbonato. Ahora lo han visto. Y ahora... Está todo tamizado. Ahora enseguida que se ponga un poco más espeso. Cuando se agregue todo junto. Y se tiene que amasar con las manos. Ya con las manos bien limpias. Porque no vea lo que me he fregado. Estoy todo día fregando de verdad. A ver, mira, todo el día, mira. Y a mí yo he quitado. Pero unas veces me se olvida. No tiene nada. Mira. Y agarra las manos ya. A ver, hay que ir un poquito más. Sí. Y hay que agregarle más harina. Porque agregamos más, ¿no? A ver, a los que se piden poco más. Este no, creo. Siempre en las medidas hay que hacerlo siempre. Siempre en las medidas. Ya, mira, utilizamos las manos. A ver, manos. Ahí. Es que ya con el tenedor ya, ¿no? Ahí. Si no utilizaremos las manos, entonces, ¿qué? A mí es que los guantes no me gustan. Los guantes me da... No puedo. Bueno, pues ya está, venga. Ahora lo voy a echar al mostrador, ¿o no? ¿Y cómo le sale de ahí, Rob? ¿Te apretas tú? No, sale de todo. Y esto va a necesitar un poquito. Un poquito más de harina. Sí. Sí, porque hay mucha humedad también. Es que la humedad, el huevo y todas esas cosas. ¿Dónde ha puesto la harina? La harina, yo la tosto... La harina, ¿de acuerdo tú? Bueno, vamos. Un poquito. Un poquito. Vale, vale, vale. Bien poca. Y esto hay que tener reposo... Me lloro. Pero lo hay que tener congelado para que se ponga más dura. Porque con estas calor... Ya, ya, ya. Ya está. Yo creo que ya no va a necesitar más. No. Mira que, mira que bonita. ¿Eh? Mira, mira. Mira, mira. Bueno, pues cuando usted la masa... Claro, cuando usted ya la masa bien hecha, ya suelce. Bueno, esta es la masa hecha. Mira, le he añadido un poquito de... A lo cual le he añadido 30 gramos de harina. Como esto va a estar un poquito en el ese, el que tenga más tiempo, yo es por la calor, nada más. Pues que lo deje en el frigo, pero en el frigo, no en el congelador. Yo sí lo voy a dejar. Y luego va a ser en suena más calor. Y como no tengo fin... Pobre. Si es que no voy a comprar, ha mucha calor. Necesito fin, necesito papel de aluminio. Fíjate si necesito cosas. Sí. Y comida. Y comida. Y además, le pongo este y gusto. ¿Eh? Al revés. Sí, al revés mejor. Y no es para que suba. Esta masa no es para que suba. Sí, es verdad. Es para que se ponga dura. Ahora la pondré en el... En el congelador. En el congelador. Venga, pues volvemos. Ven chorrear un rato. Venga. La ponemos todo. Es que vamos a poner esto encima de la masa. Vamos a ver. Vamos a poner la masa y otra encima. Y ya está bien. Más ganado. Venga, vamos a calar. Hasta media horita. Coge, por favor. Más ganado. Porque esto es dura ya. Claro. Mientras estaba la masa, espérate. Pues yo muchas perras le voy a hacer un asado. Mira. Ahora la oblandeas con el rodillo. No tiene que estar así para las galletas. Es como una especie de galletas. ¿La vas a hacer? Un poquito. Como el papelillo. ¿Quién me descuido? Te congela Este va a ser el morde Si no tenéis morde un vaso No solo las medidas que tendrá hecho ¿Qué medidas tendrá hecho? ¿Qué medidas de qué? Esto redondé ¿El diámetro? Bueno, da igual Esto es como una empanada Lo hacéis Digo yo ¿Verdad que hago esto durita? Hay que poner un papel encima Y aplastarla Con el rodillo Y ya por eso Mete el rodillo Mete el rodillo Es que A lo mejor la manteca de cerdo se pone dura enseguida Ahí en el frigo ¿No? Claro Todo Si nos dejan en el congelador En el congelador Está bien Bueno, está aplastando bien Sí Vamos a ver el grosor que tiene Sí, yo creo que está bien llevado Toma El molde tiene 8 centímetros de diámetro Desde aquí a aquí 8 centímetros Yo creo que es así Sí Mira a ver Esto está bien Me lo pruebo Es pequeño a lo mejor ¿Es pequeño? Ahí cuando le metas fruta escarchada Yo creo que es más grande Yo creo que es más grande ¿No tienes? Más grande no Miraré a ver Bueno, lo vamos a cortar Si tengo más grande Bueno Vamos a coger al final La boca del bol este Que tiene 12 Sí Porque es otro muy pequeñito Lo veo pequeño Porque a mí me gusta que sea grande Es que si no, no cabe la fruta escarchada Ahí está Me da igual que salga más No, porque ahora cuando lo doble se queda bien Pero tan grande Te gusta grande ¿Sí? Ahora cuando lo doble hablamos Mira, haz dos de estos a la prueba Y si son muy grandes Igual Puedo utilizar pequeño Sí Ah, haz la prueba Haz la prueba con esos dos ¿Así? ¿O qué? ¿Eh? Así Claro Si es que Claro, lo que pasa Se está derritiendo ¿Cómo? Del calor Claro Se derrite enseguida Hay que ir rápido Mucho calor A la masa es dos ¿No? Lo haces cuatro A esas cuatro Venga, rápido ¿Otra más no? No, no Aquí estás cuatro Ya está Y esto otra vez si quieres La masa es como una masa quebrada ¿Eh? No, no es una masa quebrada ¿Ojadrada? No, bueno No Es un poquito de harina En las manos No, no es El calor ¿Tú sabes el calor que hace aquí? Aquí te pones ahí Y te frío un huevo y un bistro bueno un bistro hormiga hormiga ya 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 no hice mal no no ya está ya está aquí no orejitos no yo no es que le quite ahora al cerrarla ten cuidado tienes que cerrarla pero no hay que cerrarla del todo a ver vale 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 para que se vea ay ya esta no echa mas esto tiene sus cosas ya esta si si es muy grande son muy grandes son muy grandes bueno pues esta grande ya la tiene hecha son como unas canales y las otras mas pequeñas no hay que hacerlas como las otras si le echan menos ya está Esto la puede llevar un relleno de... Pues esta la cerraremos para que cojas. Son demasiado grandes. Me acuerdo, en estas mismas cortas con las que hay en el rizado. Este es muy grande. Ahí está. Un bocaico. Vamos a utilizar el de 8. Y ese lo quitaremos. No, déjala ya. Son las semillas pequeñas. No. Hay que hacerlo pequeño. Echa una cucharadita de cada, ya está. Y es lo que... Es la cuchara que tengo aquí. Es decir, si no esto... Ya está. Si esta mucha cantidad es una bomba. Es toque. Ya está. Nada. Y cierra. A ver cómo queda. Tiene que quedar abierta, ¿no? Ha dicho que tiene que quedar abierta. Entonces deja así. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Un bocadito. Ah, sí. Esta la voy a quitar. Venga, otra y ya... Volvemos cuando estén hechas. Mira. Es que se pega. Como tiene mucha azúcar esto. No echen más ya. No echen mucho. Vale, vale. Ya, ya. Yo sé que tengo que echar. Si no nos... Y ya cuando me sobra alguna, a lo mejor algo dulce. O jale, para el borde. Que le gusta. Mira. Este se va. Porque ha echado mucha. No. No pasa nada. Sí. Me caso a mí. Si que le baja. Vale. Bueno. Pues así. Todas. Ahora. Volvemos. Bueno. Mira. Ya está terminando. Y luego. Si que han salido empanarillas. Este ya lo he probado, pero bueno. Lo he dejado. Orejones de fraile relleno. Sí. Este es un bocado. Mira. No hay que sacarla tanto. Mira. Ya está. La de donde la voy a poner. No. Ya no nos puede tocar. No. La voy a poner aquí. Y otra. Y ya está. Mira. 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 El aceite. Lo que tira. Eso es la manteca. La manteca. Y el calor. Y ya está. Lo que tira. Eso es la manteca. Y el calor. Así. Sin risa. ¿Vale? Vale. Y la voy a hacer más que de cabello de ajo. Porque ya no hay fruta. Ya no te queda fruta. Pues bueno. Sí. Ahí me parece, ¿no? No me queda más. Ahora. Pues ya está. Mira. El cabello de ajo. Está muy bueno. Ahí va a chafar, ¿no? Lo hago con el tenedor. Que si no se chafa. Déjala así. Ya está. Mira que bonita. Ahora. Claro. Esta es para ti. Esa es para mí. El cabello de ángel. Ahí, aquel rincón. Lo has dejado ahí. Ahí, claro. Lo has dejado para él. Sí, pero no da. Este es muy grande. Ahí. Ya está ahí. Bueno. Pues el horno ya está caliente. ¿Cómo? Y ahora lo metemos a 180 grados. A ver lo que dura. Esto es muy bueno. De hacer. Eh. Ya está el este. Hay que pintarla con huevo, ¿verdad? Claro. Y azúcar. Y que sabe de ojera. Y que sea de ojera. ¿No? Ah, azúcar encima del huevo. Y azúcar. Claro. Es que no quiera echarle. Que no le eche. Pero hay que echarle. Tengo así quebraza. Sí. La masica. Es muy delicada que no está. Para destinar la masa, harina. Porque se rompía. Es polvorearla con harina. Ah, es verdad. Ay. Es la calor. Es la calor. Es la calor. El calor te pone nervioso, nerviosa. Y a ti no. Uy, no. Te dice no se caló, no se caló. Ay, ay. No se caló. No se caló. Tacho. Y yo no sé como te resistes. Te atende tiempo. podiendo resistirla, que no tenga 80 años, si llego. Si llegamos, la vida esta va muy ligera, ¿no? Ahora con 60 y tantos años, ¿cómo no voy a aguantar calor? Ahí están los dos. No. No me se escape, Javi, ¿no? Ahora sí, toda. ¿Toda? Sí, hay azúquica. Ay, ¿dónde está la azúcar María? María Moreno. Arriba. ¿Sabes por qué como la azúcar por alto? Por las hormigas. Por las hormigas. Hay muchas hormigas. Hay muchas hormigas, muchas. A ver, el día de la ha empezado hasta mañana, ahí no hay hormigas. No, ya, estoy mirando para ver, me queda que déjala mochar. Como no tiene dulce, pues un poco más. Y el horno está puesto. Ya puesto ya a 180 grados y ahora ve lo que tiempo dura esto. Sin ventilador. Yo ni voy a dejar el ventilador, pues sin venta el ventilador se ha puesto. ¿Eh? ¿Eh? El ventilador lo quité yo, ¿eh? ¿Sí? Hombre. Es que este horno... Una cosa que hicimos, que es un ventilador y lo quité. El horno se quema todo, todo. Todo. Pues qué bueno. ¿Qué? ¿El horno no me se queme? Pues estate atenta. A mí cuando no tenga billete me toco la lotería este año. Y me compro un horno. Venga. Al horno y volvemos. Al horno y a ver cómo sale todo, ¿eh? Acá en tu ratillo. Bueno, ya están hechas los orejones de fraile, relleno de fruta escarchada. Mira cómo ha salido, no lo sé. Y cabello de anjo. Es cuestión que tenga sábado. Es cuestión. Ahora vamos a emplatar. Mira, este ha salido como... Ha estado cuarenta minutos en el horno. A ciento ochenta grados. Mira, está caliente todavía. ¿Eh? Venga, ha estado cuarenta minutos. Es que como estoy cortando al marido, está blando y yo por otro lado. Bueno, ya está. Bueno, ya está. La verdad que sí. Esto habló mucho. He dicho que estaba caliente. Mira, todavía. A ver. Echaré. Este horno está muy traviado. Si le dé fama, me salto está demasiado. A ver. Ha salido muchas fiestas. Mira, este era la purera. Pero me da igual, no lo voy a tirar en ningún momento. Venga, vamos a echarle azúcar, claro. Vamos a echarle azúcar. Azúcar, claro. Azúcar, claro. Es que no quiera echarle que no le echen. Pero a mí me gusta para que estén más... Más bonita. Pero poca. Ya tiene su azúcar ahí. A mí ya no hay calma. A ver. Ya está. Bueno, ya está. Final. ¿Eh? Ya está. A ver cuál la cogemos. Esta. Bueno, esta. Es que me han tostado este horno y ya sabemos cómo es. Pero mira, 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 mira. ¿Eh? Una palmarita y otra. Va a estar lentita, pero la voy a probar. Mmm. Mmm. Tema. Están recién sacadas, eh. ¿No? Pero están crujientes, riquísimas. Mmm. Está muy buenas, de verdad. Mmm. Está riquísima. Ya comete todo. Mmm. 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 Hacedlo. Que tiene mucho, pero bueno. ¿Cuánto ha estado ahí? Cuarenta. Cuarenta minutos. Se huele. No, esto se quema. De verdad que bueno está, por favor. Mira. 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 ¿Eh? Está bellísimo. Todo lo que hago, está bellísimo. Venga. Hola. Y gracias por verme. A todas que me deis, Dios bendiga. Y ponedme un like, de verdad. Y no dejéis de verme. ¿Eh? Por favor. Dios bendiga. Y no paséis mucha calor, que hay mucha calor. Y hasta luego. 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 Hasta luego.